Amor, dejando de juzgar, el amor no es algo que haces ni es como te comportas, nada de lo que puedas hacer es amor por alguien, ni hay acción que sea por si misma amor, el amor es una forma de ser y aún más, es simplemente ser. Ser con otra persona, sea quien sea, sin elaborar juicios ni planes, no hay necesidad de que los demás experimenten tu amor, ni deseo de demostrar amor, ni invasión del alma ajena, ni nada, excepto una total aceptación de su ser que nace de tu aceptación del tuyo. El agujero blanco, yo diría la puntería en el tiempo de Peter Russell. Gracias. Gracias.